Bien, comienza mi finde. Acabo de salir de trabajar y me voy al cole a por los pollitos que estoy deseando verlos y nos vamos de finde a la playa, a Calabardina, que están los abuelos y así disfrutamos un poquito de ellos que ya tengo ganas, que antes iba mucho a Murcia, pero ahora como tenemos que mover tanto trasto y tanta cosa cada vez que vamos para aquí y para allá, cada vez nos da más pereza y nos quedamos en casa pero este fin de semana ya hemos hecho el ánimo, aparte que me apetece un montón ir a la playa, bañarme en la piscina que ya me ha dicho mi padre que va a quitar la lona de la piscina para poder bañarnos y a disfrutar un poquito y llevarlos a los nenes a jugar a la arena que no han jugado todavía Ya estoy en el cole, me estoy poniendo la manduca porque así puedo sacarlos los dos a la vez Llevo a uno puesto en la mochila y al otro lo cojo en brazos, así no tengo que echar dos viajes y no tengo que dejar a uno solo, al pobrecito en el coche ¡Toma ya! Ya estamos los tres, los tres juntitos, que nos vamos a la playa ¡Qué bien a bañarnos y a jugar con la arena! ¿Cómo la habéis pasado? ¿Cómo la habéis pasado en el cole? ¿Ha pasado bien el día? La señora dice que te has portado muy bien ¡Holalá! ¿Cómo vais? ¿Vais bien? ¡Guau! ¡Vais genial! Venga, que nos vamos ¡Pipi! ¡Pasajeros al tren! ¡Ale, vamos! ¡Pipi! ¡En el carrito! ¡Ale! Es que llevamos muchas cosas, ¿verdad? Y no podemos con todo ¡Hola, Gonzalo! ¡Ay, qué pelo tienes de marcelino! ¿Qué tienes? ¡Aloncete! La mamá que te ha comprado gel y colonia de la botella, que huele muy bien Ya no puedo con ellos y con todas las cosas Así que siempre cojo el carrito este del Mercadona que hay en la escalera Y así puedo con todo ¡Vamos! Ya vamos para la playa Y van los pollitos Torraditos, torraditos Madre mía, los viernes que salen Cao de la guardia Están súper, súper cansados Sí, para hacer la maleta no he grabado ni nada Porque nos han liado una Que no veas Así que he cogido rápido la maleta He vendido cuatro cosas Y nos hemos bajado al coche corriendo Con Lolita que va por ahí en el maletero Que no... La pobrecita no se ve desde aquí Y así que a ver si llegamos de seguida Que estamos deseando Una, dos y... ¡Qué columpio más chulo de la playa! Y Lola Lola ¡Ay, qué contenta en la playa! Lola, con lo que le gusta ¿Qué hace Lola? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Uy, está haciendo caca Uy, está haciendo caca Lola está haciendo caca Vamos a recogerla, venga Tema Tema, toma ¡Tema, toma! Tema, toma Muy bien, muy bien Vale, la primera Eurocopa de los pequeños Guau, su primera Eurocopa Venga, aquí a la abuela Está buena Está buena la leche Qué buena Qué buenísima la leche, que está calentita ¿Está cansado? ¿Tú estás muy cansado? Que sí, cariño Ahora a dormir Para poder mañana disfrutar La playa Con Lola Con el papá, la mamá Los abuelitos Qué bien, qué fin de semana más bueno Uy, qué sueño Vaya cunas Vaya cunas más viejas Las cunas son de cuando la mamá era pequeña Cuando la tía era pequeña Antes los teníamos puestos Estas cunas en nuestra habitación Pero los hemos sacado a esta Porque duermen mucho mejor ellos solitos Desde que los cambiamos a su cuarto Que duermen mucho mejor Más tranquilos Porque de la otra manera Cuando estábamos los cuatro juntos En la misma habitación Cada vez que O Dani tosía O yo me levantaba a hacer pis Ya lo que no se despertaba Y era un jaleo Así que mucho mejor Cada uno en su habitación A los ocho meses hicimos el cambio Y fue un acierto totalmente Porque a raíz de cambiarlos Fue cuando aprendieron ellos a dormir Y nosotros empezamos a descansar mucho mejor Buen día Estamos dándole los buenos días a Lola por la ventana ¿A que sí? Lola, buen día Y a los pajaritos Nosotros siempre damos los buenos días a los pajaritos ¿Verdad? Y el tete Hola, lancete ¿Qué se te ha caído el chupirri? ¿Se te ha colado por ahí? Ahora lo buscamos Buen día Y Lola, vamos a verla Así con el móvil Mírala Está ahí, ¿no? No la vemos No vemos a Lola Me cachis ¿Qué tenéis? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tenéis, chicos? Anda, que estas cunas así antiguas son un pelín peligrosas Son un poco altas Antes era un peligro las cunas, al oncete Con lo peligroso que tú eres Un aplauso Un aplauso Un aplauso Choca el ringo Bien Tienes que para mí Ay, me cachis El anuso es más chupetero Veremos a ver cuando digamos de quitarle el chupete La que liamos Es la única manía tonta que tiene ¿A que sí? Pero bueno, tonta tampoco Es una manía de pequeñito Pero no pasa nada Un día decimos Que se lo ha llevado Lola ¿Verdad? Que se lo va a llevar Lola un día Para dormir ella ¡Qué buena! ¡Qué buena, Gonzalo! Levántalo bien que no te entre aire Toma ya Ya repeinados Con el bañador A ver el bañador ¡Uy! Azulito de flores ¡Qué guapos! Y comiendo pan De la mamá ¿Qué sí? El pan ¿Está caído? Vamos a ponernos cremita Que ahora hace mucho sol A ver, que está nueva Vamos a ver Así No para tirar Cremita del 30 Para la cara A ver Quítate el chupete El chupete es para dormir Hay que empezar a quitar el chupete Así 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 Y ahora Aloncete Aloncete, te toca Un poquito de crema en la cara Para que no te quemes Así Así Le he hecho esta crema De Babé Que me gusta mucho Que es una crema hidratante Facial para la cara Pero aparte lleva un 30 Y así no se queman Y me gusta mucho Porque no se le queda blanca El año pasado utilizaba una Pero que le dejaba una plasta Blanca en toda la cara Que no me gustaba nada Nada Y he probado varias Y de momento la que más me gusta Es esta de Babé Vámonos Lola Venga Vámonos ¿Qué dices? Dale A la calle A la silla No te lo ha salido todo Te has dejado la mitad Justo la mitad Es que le he echado mucho ¿Sí? Dale ¿Lo bajo yo? No puedo Lola, ven, no vayas de salvaje Ahora vamos a enganchar a Lola Vamos primero al parque de arriba Bueno, no vamos a llorar, señor Adiós Adiós Pipi Toma ya, vino Vamos a pillar a Lola Lola, que te pillamos Vamos a pillar a Lola Lola, pipi El culo El culo pa'ca, el culo pa'ca Pipi Sube el pie Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa ¡Bien! Su primer día de playa Gonzalo, y tu gorrito Ponte el gorrito Que no te dé el sol en la cabeza ¿A que sí? Dile Tete Ponte el gorrito Que luego si no te duele la cabeza ¡Oh, el agua! ¡Mira el agua! ¡Mira el agua! Todavía tiene algas A ver la barrigo ¡Olé! ¡Qué divertido! Esto es como un juego Esta crema es como un juego Aquí sí ¡Bien! A ver las patatas Así ¡Olé! ¿Qué os parece la playa? ¡Madre mía, Aloncete! ¡Estás comiendo tierra! ¡Aloncete! ¡Estás comiendo tierra! ¡Bien! ¡Así! ¡Es de ni idea! ¡La han sacado nueva este año! Y como a mí me encanta probar todas las cosas de la playa Las nuevas que sacan y más de ropita y de crema Así que cuando la vi en el supermercado digo voy a comprarla a ver qué tal ¡Olé! Y es genial Porque los nenes a mí por lo menos yo odiaba cuando era pequeña echarme crema Siempre era una pelea constante con mi madre cada vez que bajaba a la playa Y con esta como vas y con rolón es muy comodita y sale una dosis bien Porque a veces cuando echas así con un bote te sale una cantidad enorme Y como tienen este cuartecito tan pequeño ¡Olé! ¿Qué tal? Parece una croquetita Alonso ¡Olé! ¡La croquetita! ¡Uy qué susto cuando toques el agua! ¡Uuu! ¡Agua! ¡Y tu no habías jugado todavía al agua! ¡Mira! ¡Agua! ¿Te gusta? ¿Te gusta el agua? ¡Sí! ¡Mira! ¡Una o dosis! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡No se come el alga! ¡La alga no se come! ¡Hala! ¡La boca llena! ¡La boca llena! ¡La boca llena! ¡La boca llena! ¡Es que os habéis puesto perdidos! ¡Perdidos! ¡Perdidos comiendo! ¡Es que han cogido la manía que cuando comen se meten la mano siempre con el dedito a investigar! ¡Sí, ríete! ¡Yo no me río tanto! ¡El tete que te coge! ¡Dile! ¡Hazme cosquillitas, tete! ¡Hazme cosquillitas! ¡Han disfrutado como enanos! En la playa que iban corriendo todo el rato buscando las olas. Pero el agua estaba fría y daba impresión. Pero a ellos les daba igual. Iban corriendo y unas risas y unas carcajadas con las olas. ¡Uy la la! ¡Qué fiestas a privado de la mamá! ¡El campeonato! ¿Vosotros en cuanto habéis dormido? ¡Dormido! ¡Sí! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Bevienda! ¡Uh! ¡Me duele hasta la cabeza! Como nunca duermo siesta y no estoy acostumbrada a mirar a la cabezona. ¿De qué te ríes tú? Voy a aprovechar que los peques están con Dani merendando. Y mientras os enseño un paquetito que me llegó el viernes a la oficina. Que estaba deseando que me llegara. Mira, se llama... Es de Luquiero. Es una empresa española que se dedica a personal shopper y tal. Y es una web que entras y te registras y te hacen un montón de preguntas. De la talla que usas, los colores que más te gustan para vestir. Bueno, hay un millón de preguntas que te hacen para que los personal shoppers que están detrás puedan analizar tus gustos y tu morfología. Te preguntan mucho si tu cuerpo tiene forma de triángulo, si eres así de forma de botijo. Si prefieres evitar que se te vea el escote, que te gustan más que se te vean las piernas. Bueno, hay una infinidad de preguntas para ellos luego acertar en la ropa que te eligen. Y, como sabéis, a mí me gusta mucho probar todas las cositas. Y dije, voy a probar. Digo, ya que es una empresa española y va así relacionado con la ropa y con la moda, que yo antes de estudiar publicidad hubo un tiempo que estuve pensando. No sé si hacer algo así de personal shopper, porque como sabéis me gusta mucho investigar marcas y descubrir cositas nuevas en torno a la moda. Pero bueno, al final quedó ahí, pero bueno, es que me gusta mucho. Así que cuando vi que habían lanzado esta empresa dije, pues voy a probarla a ver qué tal. Porque de precio está genial. Solo tuve que pagar 10 euros, que es el coste que ellos te cobran por los servicios de personal shopper. Y entonces ellos te envían 5 prendas para que tú te las combines entre sí o luego con la ropa que tú tienes en casa para que te la combines. Así de cosas de tu gusto, que tú hayas dicho que te gustan. Entonces, mirad, yo puse que a mí me gustaba mucho vestir con colores claritos, que los outfits los quería para ir a trabajar. Y mirad, me han enviado esto. Esta camisa de rayitas azules y blancas. Y mirad qué falda más bonita que acaba también así en pico. La manguita es así. No llega a ser por debajo del codo, pero casi que para ir a trabajar me gusta mucho porque es entre elegante, pero no tan formal, un poquito más informal. Y este pantalón que creo que con la camisa va a quedar genial. Es así como un chino, pero cortito para que se te vea como a mí me gusta el talón y el pie. Y esto así como conjunto creo que va a quedar súper mono, súper mono. Luego me lo probaré a ver qué tal, pero así a simple vista me gusta mucho y la calidad de la ropa es bastante buena. Luego esta camisa blanca, que esta me gusta, pero tengo que probármela a ver porque me da la sensación de que va a ser un poco transparente. De aquí en medio, veis que se me ve la mano. Lleva así una tira aquí transparente y como la quiero para trabajar no quiero que se me vea ahí con transparencias. Así que me la probaré y si no me gusta la devuelvo. Y este conjunto sí que es el único, bueno conjunto, dos piezas que yo creo que quedan bien como conjunto, pero es lo que menos me ha gustado y esto lo voy a devolver seguro. Porque es bonito, pero si tuviera a lo mejor una comunión o algún evento así cercano, porque una falda así dorada para ir a trabajar no es para nada mi estilo. Y como os he dicho, si tuviera así una comunión o algo me hubiera venido genial, porque además con esta camisa hubiera quedado genial que lleva así unas costuras en dorado. La camisa es muy buena. Luego me la probaré, a lo mejor esta así suelta, que no vaya con la, para no ponérmela con la falda, porque lleva una espalda muy bonita, así como de encaje. Pero este conjunto lo voy a devolver seguro. A lo mejor la camisa me la quedo. Me probaré la otra blanca que es un poco transparente y esta, y la que más me guste me quedo, porque la verdad que son muy monas. Pero la falda la voy a devolver seguro. Y cuando tú te registras eso, pagas solo 10 euros, que es por los servicios de personal shopper, y ellos te envían 5 prendas sin pagar nada. Ellos te lo envían, tú cuando llegas a casa te lo pruebas y lo que te gusta, pues te lo quedas. Y lo que no, ellos te meten aquí unas bolsas de seguro, que ya va con la dirección y todo. Ahí metes las prendas y lo devuelves. Y entonces solo te quedas que ellos te juntan aquí, por lo que he visto. Primero, la factura, sí, tú luego pagas solo lo que te quedes. Yo, por ejemplo, me voy a quedar la camisa de rayas, los pantalones del principio, y la falda la devuelvo seguro, y de las dos camisas posiblemente me quede una. O sea, yo tengo que pagar solo 3 prendas. Y al pagar las 3 prendas, los 10 euros que te has gastado en lo de personal shopper, te lo restan. O sea, que te lo envían totalmente gratuito y para que tú solo elijas lo que más te guste. Está muy bien, la verdad que me ha gustado mucho. Y sobre todo eso, la comodidad, porque yo ahora no tengo casi tiempo de ir a las tiendas a comprar ropa. Y siempre compro por internet. Y da mucho gusto porque tú pones lo que te gusta, y como te llega así tan de sorpresa, está súper bien. Y que luego no te gusta, pues lo metes en las bolsas estas de Seur, y lo devuelves, y punto. Bueno, pues eso era que tenía ganas de enseñaros, porque ha sido un descubrimiento total. Y como me ha gustado, pues lo comparto con vosotras para que le echéis un vistazo a la web de Luquiero, porque está muy bien. Vale, nos vamos de pasillito. ¡Vamos Lola! ¡Vamos, venga a hacer pipí! Vamos a llevar a Lola al parque a que haga pipí y a dar una vuelta por el paseo. A ver cómo está la playa esta tarde. Que esta tarde no hemos bajado, nos hemos quedado jugando y durmiendo un ratito, porque los vecinos están haciendo obras. ¡Macho, qué suerte hemos tenido para un fin de semana que venimos! Y tenemos un escándalo que no veas. ¿Quieres el chupirri? Y apenas los han dejado dormir. Se han puesto a hacer ruido y están súper cansaditos. Así que vamos a dar un paseo. A ver si se duermen un poco, porque si no, esta noche a la hora de la cena nos van a dar un rato que no veas. Os vais a poner ahí cansaditos. ¡Qué guapos vais de marineros! Es que tenéis un barquito. ¡Ay, qué barquito más bonito! Este conjunto es de Puppé. Es una marca muy bonita que descubrí por internet. Y la verdad que la ropa tiene muy buena calidad. Me ha gustado mucho. Y te hacen a juego la camiseta con el culot, con el dibujito que queráis. Yo, por ejemplo, me he escogido un barquito de papel. Y luego, cuando vengamos a la playa, como hoy, queda muy bonito. ¡Cuánta gente hay en la playa! Mañana bajamos otra vez, ¿vale? A jugar. A hacer castillitos. ¡Choca a los cinco! ¡Bien! ¡Choca a los cinco! ¡Bien! ¡Choca! ¡Bien! ¡Choca a los cinco! ¡Alonso! ¡Choca a los cinco! ¡Bien! ¡Palmas! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 ¡Qué buena la lechita! ¡Estoy muy cansados! ¿Eh? Porque lo hemos hecho muchas cosas. Mira, Alonso, que se duerme el tío. Ponte bien o te entrará mucho aire. Ponte bien, cariño. Ponte así. Toma, pero cógelo tú. Toma tú. tú solito muy bien, que ya eres mayor y sabes tomar el pibí tú solo ole, con las patas para arriba patas para arriba ¿cuántas cosas hemos hecho hoy? hemos estado con Lola jugando en los patios con los juguetes ¿por qué te das la vuelta? si no puedes oír leche claro, date la vuelta así ahí, cógelo tú cógelo tú, muy bien hemos ido a la playa por primera vez que lo habéis pasado pipa os lo habéis pasado pipa ¿y qué más habéis hecho? hemos ido de paseo wow Gonzalo para de hacer la croqueta ya están los peques durmiendo nos hemos hecho una pizza y aquí estamos viendo la Eurocopa que como sabéis el fútbol en esta casa es sagrado y la Eurocopa más todavía y nada vamos a cenar y mañana nos vemos vamos a cenar 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 vamos a cenar